El Departamento de Estado rechazó las acusaciones de participación de la CIA en un supuesto complot para asesinar al líder venezolano Nicolás Maduro y desestabilizar su gobierno. Esto después de que las autoridades venezolanas dijeran que arrestaron a tres estadounidenses, entre ellos un soldado de la Marina. En un comunicado, Washington calificó las acusaciones de categóricamente falsas. No especularía sobre por qué, además de tomar estas medidas, los hemos visto hacer una serie de afirmaciones falsas en los últimos días sobre el motivo de su detención y creo que lo dejaré así. Dos ciudadanos españoles y un checo fueron detenidos también, dijo Caracas. El gobierno venezolano identificó al soldado como Wilbert Castañeda, definiéndolo como el jefe de la operación. Los otros dos detenidos serían David Estrella y Aaron Butter Logan, a pesar de que Estados Unidos confirmó solo la detención del soldado. Esta es una situación en la que no tenemos exactamente una relación cercana con el gobierno de Venezuela, pero seguimos avanzando para tratar de reunir más información, para reunir información adicional. También España ha pedido más informaciones a Venezuela sobre las identidades de los detenidos. Madrid dijo que sus ciudadanos no eran parte de ningún complot. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para Teleruba. En efecto, ¿hasta qué punto hemos llegado en la campaña para alcalde de la ciudad más poblada de América Latina? En el debate televisado por TV Cultura aquí en Sao Paulo, el candidato Pablo Marzal mencionó repetidamente una denuncia de acoso sexual contra José Luis Datena y le sugirió que pidiera perdón a todas las mujeres. Datena, que es uno de los más famosos conductores de televisión de Brasil, le dijo que esta acusación fue activada por el Ministerio Público porque no había pruebas. La tensión aumentó cuando Marzal recordó que en otro debate el adversario intentó abofetearle y dijo que no es hombre para hacerlo. De pronto fue atacado con una silla. El candidato que fue expulsado por la agresión admitió que se equivocó. Él dijo que perdió la cabeza por una acusación falsa que fue terrible para su familia. Pablo Marzal salió del estudio caminando normalmente, pero después posteó en redes sociales un video dentro de una ambulancia rumbo al hospital. Según el parte médico, el paciente sufrió traumatismo en tórax y muñeca, sin mayores complicaciones asociadas. Tras ser dado de alta, el postulante presentó una denuncia por los delitos de lesiones corporales e injurias y sostuvo que iba a solicitar a la justicia electoral la anulación de la candidatura del rival. A la prensa dijo que si el adversario es capaz de golpear a uno con una silla en vivo, no imagina que podrá ser detrás de las cámaras. Y el pueblo de Brasil estaba seguro de que sería imposible una campaña con un nivel más bajo que la de la última elección presidencial entre Lula y Bolsonaro. Desde Sao Paulo, Dante Sister, Parateli Arubá.